Primero me dieron ganas y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre, que cuerda le pueda andar Yo no soy Juan Colorado, pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra de Michoacán a Colima? Yo traigo entre seca y seca, el aguaque y aguililla Ahí los gallos son finos, las muchachas son bonitas Ya no me centraré, me explotan a mi vista Yo soy un ave de turma, que aterriza igual que ría A la emergencia que caía, hay muchos de ahí arriba Ahí los gallos son finos, las muchachas son bonitas Y yo pido que se escucha y se puede recopar ¡Gracias! ¡Gracias! Que si me suerte dían, ya de vino, ya del sebo Y de ahora finalizan Y de nuevo anual por le echismero Y al estar acá les last OLIVA Por un hombre de españoles Tuve un fracaso en UAPA, también mi linda bocada, me falla ya por ese baño. Yo soy carasco efectivo, pronto les daré su pago. Ya no te sentaré, eres más para mi vida. Yo soy carasco efectivo, pronto les daré su pago. Ya no te sentaré, eres más para mi vida. Hay más cerca que caía, bailar con los pies y arriba. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ese es uno que te voy a parar si es para eso que es una mujer que me ha hecho. ¡Aplausos! 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 ¡Nos vemos más! ¡Aplausos! 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 de esta cosa, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Ahí quedó hasta el caminitón Divinana ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!